Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas sed de Dios Llévame donde los hombres Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente no saber de ti Llévame donde los hombres Donde donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde parte la esperanza Donde parte la alegría Simplemente no saber de ti Llévame donde los hombres Donde parte la esperanza Donde parte la esperanza Donde parte la esperanza